Citas Bíblicas para los Enfermos Adora al Señor tu Dios y Él bendecirá tu pan y tu agua. Yo apartaré de ustedes toda enfermedad. Éxodo 23-25 Ciertamente, Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Isaías 53-4 Yo soy el Señor su Dios. Dios, si escuchan mi voz y hacen lo que yo considero justo, y si cumplen mis leyes y mandamientos, no traeré sobre ustedes ninguna de las enfermedades que traje sobre los egipcios. Yo soy el Señor que les devuelve la salud. Éxodo 15-26 Por eso, confiésense unos a otros sus pecados, y oren unos por otros, para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Santiago 5-16 El Señor da vista a los ciegos. El Señor sostiene a los agobiados. El Señor ama a los justos. Salmo 146-8 Sáname, Señor, y seré sanado. Sálvame, y seré salvado, porque tú eres mi alabanza. Jeremías 17-14 Oí una potente voz que provenía del trono y decía, Aquí, aquí, entre los seres humanos, está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos, y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos, y será su Dios. Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Apocalipsis 21-3-4 Porque yo soy el Señor, tu Dios, que sostiene tu mano derecha. Yo soy quien te dice, no temas, yo te ayudaré. Isaías 41-13 Para el que cree, todo es posible. Marcos 9-23 Restaurará a los abatidos, y cubre con vendas sus heridas. Salmo 147-3 El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, y dar vista a los ciegos. A poner en libertad a los oprimidos. Lucas 4-18 Yo soy el Señor, que les devuelve la salud. Éxodo 15-16 Éxodo 15-26 El Señor lo confortará cuando esté enfermo. Salmo 41-31 Salmo 41-3 En su angustia clamaron al Señor, y Él los salvó de su aflicción. Salmo 107-19-21 Así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Isaías 41-10 Hijo mío, atiende a mis consejos. Escucha atentamente lo que te digo. No pierdas de vista mis palabras. Guárdalas muy dentro de tu corazón. Ellas dan vida a quienes las hallan. Son la salud del cuerpo. Proverbios 4-20-22 Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas hemos sido sanados. Primera de Pedro 2-24 Sin embargo, les daré salud, y los curaré. Los sanaré, y haré que disfruten de abundante paz y seguridad. Jeremías 33-6 Señor mi Dios, te pedí ayuda y me sanaste. Salmos 32 Amado Padre Santo, Padre de Abraham, de Isaac y de Jacob. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, Jesucristo Yahshua, me presento ante tu trono, agradeciéndote por la vida, por toda tu misericordia, por todo tu amor. Amado Padre, en este día, mi oración es, por todos los enfermos, por cada uno de ellos que están en este momento, sufriendo de diferentes enfermedades. Padre amado, yo te pido que tu misericordia esté con cada uno de ellos. Que tu mano sanadora pase por su cuerpo y sane sus enfermedades. Ten compasión y misericordia, Padre amado. Sánalos Padre, sánalos. Dale sabiduría a los doctores para que sepan que medicamento darles, Padre. Pon sabiduría en ellos. Padre amado, también te pido por todos los que están sufriendo de diferentes sufrimientos. Para que encuentren consuelo y refugio en ti. Porque tú eres el doctor de doctores y tú eres el consolador. Gracias te damos, porque podemos venir confiados ante tu trono y dejarte nuestras peticiones. Ponemos toda nuestra confianza en ti, Padre. Gracias te damos, Padre, por tenerte. Porque eres un padre amoroso, a pesar de que nosotros somos pecadores. Tú nos perdonas si es que venimos a ti con arrepentimiento, Padre. Perdona todos nuestros pecados, Padre. Sánanos, Padre. Sana nuestros cuerpos, sana nuestros corazones, Padre. Gracias te doy, Padre. Y te pido todo en los méritos de nuestro amado Jesucristo. Amén. ¡Suscríbete!